¿Cómo está esto? ¿Cómo brilla? Ahí enfrente Mirá por acá Juntos Míren Mezclado ¿Cuántos 25 años? ¿Cuántos 25 años? ¿Cuántos 20 años? ¿Cuántos 25 años? ¿Cuántos 25 años? ¡Gracias! 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 ¡Esto también son cornistas! ¡Esto es una cornista! ¡Vamos aquí para abajo! ¿Para abajo o por la curva? Para abajo, a ver cómo está esto fuera de pista Está medio raro, ¿eh? ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?